La emoción de nuestra Liga 5 Estrellas se vive en una sola pantalla. Este sábado continúa la actividad de la jornada 12 cuando la Real Sociedad, dirigida por Héctor Vargas, recibe en tocoa al Motagua de Diego Vázquez en el Estadio Francisco Martínez Durón. El gigante de la Guán busca salir del fondo de la tabla, pero las águilas llegan golpeadas tras sufrir una abultada derrota en casa. Real Sociedad vs. Motagua, este sábado desde las 7.15 de la noche por tu canal Deportes CDC, el canal que tu pasión merece. Ya estamos en Claro, Cable Color y en más de 45 cableoperadores a nivel nacional. Si aún no lo tienes, solicítalo ya a tu operador de cable.